¡Gamplies! ¡Fresquitos! ¡Guau! ¿Quieres jugar un trick? Lo hacía de pequeño ¿Y lo sigues haciendo? Y lo sigo haciendo por inercia Y cuando haces eso con tu clave de seguridad de la tarjeta de crédito que por cierto, ¿cuál es la vuestra? Mira, se llama Level for Youtubers Remember to put on your reaction phase No tenemos nuestra reaction phase puesta ahora mismo Pero hay que acordarse solo Ah, vale, me acordé Bueno, ahora tengo que acordarme de no hacer spoilers ni decir nada Solo disfrutar del momento ¿Qué? Quiero comer Hostia, es verdad, tenemos que cenar Tengo hambre, ¿podemos pedir el Taco Bell? ¡Guau! Yo no voy a pedir Pero Taco Bell, tío Que no, que no Porque no vas a pedir Porque no, porque no quiero ¿Podemos pedir otra cosa, entonces? Yo es que a ver, me he comprado Vaya Gampli Me he comprado Hummus Para cenar ¿No os gusta esta clase de comentario? ¿Hummus? ¿Hummus? Sí El pináculo del humor Eh, yo me apunto a Taco Bell Pero yo siempre me apunto a Taco Bell Me apuntaría hasta yo a lo mejor, pero... Pero Taco Bell reparte Taco Bell Reparte Deliveroo Nooo Ah, entonces no Entonces no, pero si tú no te apuntabas ¿No? Dije, me apuntaría si no hubiese cenado Ah Pero si reparte Deliveroo, pues no Esa bolita ¿Qué mal ha hecho? Esperad Nos ponemos nerviosos Esperad Uy Está todo el timing milimétricamente calculado Ah, ¿sabes? ¿Y si pedimos Hummus? Eh... Hummus online Hummus real cerca de ti Uh... A ver... Tenéis que disfrutar mucho de este nivel Sí, yo estoy disfrutándolo mucho Está hecho para... Para que... Para vosotros... Jugadores Nooo Qué malo eres Sí, buena Esa Esa No coges la seta que hay ahí arriba, obviamente Porque lo consideras demasiado peligroso Casi Estoy sudando Yo tengo la Max Strat Ahora mismo Pensado Eso quiere decir que le dejes el mando Sí Espera Vale, sí Tranquilo, se lo iba así en cuanto a intentos Llevas la mitad Podéis comprobarlo perfectamente Hoy me levanté por la mañana Ya la veo Y... Y... Y abrí Youtube Y vi que había un vídeo en directo ¿Y qué era ese vídeo? Lo estás formulando como un creepypasta Más vale que sea algo terrorífico Un directo Dios, no deja de ser más... Gamplis Un vídeo en directo De Gamplis Tu canal Pero yo estaba trabajando Y tú... Estaba viendo un vídeo de Youtube Que era un directo De Tommy Wiseau Así que... ¿Quién estaba haciendo el directo de Gamplis? En un... En un cine Era una... Preguntas y respuestas Y llegó una señora De 65 años Y le dijo Dame uno de tus cinturones Porque lleva dos cinturones siempre Y le dijo Tommy Wiseau en tu cumpleaños Te voy a mandar un cinturón Y entonces salió un chico Y dijo ¡Eh! ¿Qué tengo que hacer para ser tan mono como tú? Y dijo él 100 push ups Y entonces el tipo Entonces el tipo hizo Hizo unos cuantos push ups Y Tommy Wiseau le dijo Espera ¿Dónde está la señora de antes? Y le dijo Toma Feliz cumpleaños No era el cumpleaños de la señora Y le dijo Toma, feliz cumpleaños Y le dio su reloj Y al tipo que hizo push ups le dijo A ti te doy una corbata ¿Qué es Tommy Wiseau? ¿El director de The Room? No sé quién es Yo creo que es el primer androide Que ha creado el ser humano Que funciona más o menos Y por eso hace cosas raras Porque No está totalmente optimizado Es como la Switch Que no llega al nivel de la Switch Lite Puto sonre Ya ha tangado a muerte, eh ¿Eh? Ya ha tangado a muerte No quiso empezar Dijo Espera un momento Espera que le llegue a la bala Un intento más el mío Yo hablo español Me gusta para ella En la Academia de Artes Españolas Workbook Page 55 Lesson Five Abdoch Pillo eso Guus Esperando perfectamente Una vida más La que yo tengo Fable no suelta el mando Es una lapa Es un chupón Es un Es un Abusica Guus 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 Tiene nombres mil Guus Guus O Super Guus Igreig El Rey del Recreo es Guus Guus Nae auto igual El Rey que yo asco es Quiero hoy Guos pero no se puede entregar la tarjeta game en este online no lo sé ¿qué dices Tain? que creo que eso lo ha cambiado un poco o sea te ha timado ha dicho no eres no eres buen amigo no él no es buen amigo ¿quién? Gustromán ah ¿por qué? porque estábamos hablando del despotismo ilustrado oh Dios ilustrado porque fe me dibuja Clara Clara ¿has dicho Lara Croft? he dicho Lara Clara porque me he equivocado y se me ha olvidado la C en casa puedes seguir jugando otros tres intentos más diez si quieres uno más cuando viene cuando viene toma ¿qué tengo que pedir? vale un poquito de las manos cuando llega el FM de currar sí y le preguntamos que qué tal el día nos responde en el número de dibujos que ha hecho sí estaba currando en algo no sé qué hacer no sé en cuál subirme creo que no tienes que hacer lo que intentas hacer que es chitear el nivel pero entiendo el sentimiento era justo lo que quería intentar también voy a subirme en el gorra y ya está ¿te vas a subir en el gorra? vas a pasar de la fase de arriba sí vámonos gorra esto va a ser frustrante ¿para quién? para todos para ti también lo que tiene que pasar es que Inter coja los mandos y haga la fase de arriba ¿por qué? la fase de arriba es la peor ¿se ha que ha hecho también? no creas eh mira estás hasta haciendo progreso ahora que no está Dain me toca está soldando el mando ya bueno yo también no sé por qué es gracioso he progresado llegan los martillos Dios mío ¿qué relación más tóxica tenemos? no quiero que progreses ¿por qué se mueves? ya cogí eso es un enemigo deja de intentar nada es que quiere ver el oído quiere verlo con sus propios i i ok vamos no tengo tiempo para esta mierda corre coño que sí hasta aquí llegué ¡ah! ¡que me abandonas! me abandonas te vas sin mí te llevas a mis hijos mi casa te llevas mi casa ¿es la canción esta de verdad? no lo sé ah vale hablas de adiós ¿verdad? ¿de qué hablas? no sé de qué ¡eh! hablamos ¡ah! puto crack de FM las filran me abandonas te llevas a mis hijos mi casa te llevas mi cabeza y todo mi congelador ¿cómo era la canción esa que yo pensaba que era de otra manera? y no hablo de eso la que era el cara al sol no, no la otra la que no conoces el cara al sol con una pedazo corbata ¡oh Dios! se ha puesto al puto sol bye ¿cómo era? ¿dónde coños hay del choncadenas este de cuadra? ya me sabe ¿cómo le hace esta española que dice soy gilipollas? no, no soy gilipollas es una palabrota sin duda pero que has he dado algo soy gilipollas eres más eres más tonto que el atún eres más tonto que el atún eres más tonto que el atún hago es algo de robar a mis hijos también lo ha conseguido La fase de arriba Toma ya Todos son premios Qué guay Ojalá estas monedas Fuesen útiles para algo Seguro que es Morir ahora mismo No es morir La canción ¿Han puesto la canción de Minecraft? Sí 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 Qué cabrón Es un cerdito Ahí, majo Estoy bastante seguro De que no testeo Esta zona ¿Por qué? Porque Porque no lo voy a hacerlo O sea A ver Cuidado Testeaba Bra Nice Dios mío Me alegro mucho De haber pasado por esto Y yo me alegro De que te alegres Y yo me alegro De que te alegres De que me alegres Y yo me alegro De que te alegres De que me alegres De que te alegres Quiero hacer speedrun ¿Vale? Vale, vale, vale La sangre es mi velocidad Y mi velocidad es 1% FM testeaba Esteba del siguiente modo Jugaba un poco Moría tres veces Bueno, se puede pasar Y pasaba Dios Subir el nivel La tengo que costarle Entonces Vale, vale ¿Sabes qué te digo? Dime Ayer Estuvimos jugando A Mario Maker 2 Y lo que hacíamos Era ir a niveles Que son muy cortos Pero que tienen Un world record Y a intentar superar El world record De niveles fáciles ¿Sabes? Sí Tenemos que hacer eso Aquí en el canal Porque es muy divertido Sí, es divertido Y yo quiero hacer un nivel Y tedioso como esto Sí Y yo quiero hacer un nivel así Quiero hacer un nivel cortito Y a ver quién se lo pasa Más rápido ¿Vale, chicos? Bien ¿Pero pasa? ¿O no tiene código En la tarjeta game? No sé cómo funciona La tarjeta game Así que Por cierto, chicos En Taco Bell Hay una oferta No metas No hay No sé No sé funcionar online Porque vas por arriba Inter Eso No te quedas en el sitio Ya, no lo sé Lo sé, sinceramente Así que las monedas Funcionan FM Choca esas cinco Allá donde quieras que estés Sí Ya ves cómo funcionan Que voy a por ellas Todas las de abajo Por eso voy por arriba A por matar al puto hermano Martillo Estabas hablando de un código, Inter No puedes dejarnos con este Con este click hangy Así que Game tiene Ha comprado En La gran N' Wow Wow Solo por eso Deberías pasarte el nivel Dadme cinco gamer points Por favor Y si vas a Taco Bell Y dices Soy un game fan Te dan descuento, ¿verdad? Sí El cerdo Que eres Wow Me he llamado cerdo Tenía que desactivar Te he llamado Como suenas Gracias Es un truco esto Agua Mi cerdo Es un truquito Que eso soy yo Es a la derecha Ya no sé A la derecha La derecha es después Au Au Mario Otro Gumbly Bueno pues Por cierto Este estaba meant To be pasado With Luigi El hermano verde De Mario No son todos iguales En esta versión De esta iteración Es verde Es el mismo personaje verde Bueno Me dejáis Me dejáis hacer la cortinilla Cortinilla Creo que me ha matado La puta vela de fuego Bueno Dios